Cuando tienes mascotas en casa y un niño pequeño, las aspiradoras nunca son suficientes. Hoy vamos a estar abriendo estas juntos, la vamos a estar utilizando, les voy a mostrar todo lo que podemos hacer y toda la información la tienen en la descripción del video. También por Instagram puedo responder mensajes directos. Voy a estar limpiando el cuarto del Gordi porque los robots son buenos, pero me gustan más estas aspiradoras de mano como para darle un toquecito final. También le puedes regular la potencia, ya sea que estés en carpetas o en piso para que aspires un poco más fuerte. Tiene este accesorio para limpiar los muebles, creo que lo voy a utilizar muchísimo y este otro accesorio para recoger esos pelitos que quedan sueltos por cualquier lugar. Saco bastante suciedad, así que le damos un 10.